Después en la clase. Entonces, ya saben que cuando hacemos meta reducción es sumar las dos funciones, ¿cierto? Sumando las dos funciones, eso me da 7x más 2x me da 9x. Las y se me van, porque una es positiva y la otra negativa y tienen el mismo coeficiente. Y aquí sumando los números me da 18, ¿listos? ¿Claro está ahí, John? Por favor. John. Listo. Entonces, para ahí dejar la x solita, es como si estuvieran terminando la igualdad. Tenemos que pasar ese 9x acompañando a la x al otro lado a dividir. ¿Listos? Para dejar x solita. Haciendo esa división me da... ...igual a 2. ¿Listos? x igual 2. ¿Listos? Ya encontramos el valor de x. ¿Qué me falta hacer? Encontraré el valor de y. ¿Listos? Entonces, ¿dónde está x? Reemplazo en 2, que encontré anteriormente. Hago la multiplicación de eso. 7x2 me da 14. Y, pues, ahí ya me queda como una igualdad chiquitica. Es decir, el 14 que está acá sumando lo paso al otro lado restando. Voy a tomar mejor la otra función. ¿Estás haciendo cuenta por qué? Para que no se pierdan. Toma la positiva más bien. Toma la positiva para que no se vayan a perder. ¿Listos? ¿Por qué? Porque al final les toca multiplicar por menos 1. ¿Listos? No se vayan a confundir. Sí, ya pueden tomar la primera o la segunda. Pero, se traten por lo general de tomar cuando y sea positivo. ¿Listos? Para que no se vayan a confundir después. Entonces, aquí eso me da 4. Y ese ya sí lo paso al otro lado a restar. ¿Listos? Esto me da 15. Y, pues, para dejar a la Y solita, pues, ya sabemos que tenemos que pasar a dividir el 3 al otro lado. ¿Listos? ¿Listos? Lo voy a hacer también por el otro lado para que se den cuenta qué pasa. ¿Listos? Eso me da igual a 5. Vean que la mayoría les dio eso, ¿cierto? Los que me mostraron. ¿Listos? Bueno, para todos, ¿ahora sí, niños? Sí, señora. ¿Listos? 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 John, 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 es el que me preocupa. ¿Niños, cuando se les presenta la variable negativa? Sí. ¿Señora? Sí. Pues, simplemente pasamos el 3 ahí, y como los dos son negativos, el resultado lo ponemos positivo y ya. Sí, también puede ser 1, pero también podemos multiplicar por menos 1, ¿listos? Pero también es válido lo que dice Valeria, ¿listos? Claro, para todos, ahora sí. ¿Se hicieron cuenta? Cuando yo reemplacé las dos funciones, me da exactamente lo mismo, ¿listos? Pero acá la ideal sería multiplicar por menos 1, ¿listos? Voy a hacerlo como lo está, como dijo Valeria, ¿listos? Eso me da igual que... ¿Listos? ¿Listo para todos, ahora sí? Niños. John. Sí, señora. Ahora ya acaban. ¿Listos? Ahí tienen diferencia. Este sistema de ecuaciones con los anteriores, pero les voy a poner que... Que las dos Y son positivas. Exacto, esa es una. ¿Cuál es la otra? Que en la primera, X tiene coeficiente, y en la segunda, no. Más que todo, hay que centrarnos en las coeficientes de Y, porque es el que vamos a eliminar. Lo que decía Valeria, está muy bien, una es positiva y la otra negativa. ¿Qué más tienen de diferente? Profesor, los dos son positivos. Aparte de eso. Pues no tienen el mismo coeficiente. Exacto, esa es la clave. No tienen el mismo coeficiente, y se dan cuenta. Quienes que hicieron anteriormente tienen el mismo número, el mismo coeficiente, ¿cierto? Y una es positiva y la otra negativa. ¿Listos? Eso es lo primero que debemos de mirar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo voy a, cómo pongo el sistema de ecuaciones de tal manera que tengan el mismo coeficiente y una sea negativa? ¿Cómo haríamos ahí, niños? Pues se multiplica. O sea, es una multiplicación, ¿listos? Si se dan cuenta, acá yo tengo como la tablita del, la tablita del 4 y la tablita del 3. ¿Por qué 4 y 3? Porque esos son los dos coeficientes que tiene, que tiene la variable Y, ¿listos? Voy a mirar cuál, qué múltiplo tienen en común ellos dos. Si vemos, tienen como un múltiplo 12, ¿cierto? Ese es el común entre ellos. ¿Listos? ¿Por qué tiene que ser el 12? Para que sea común y lo podamos eliminar. ¿Listos? ¿Claros ahí? Niños. Manuel. No me acuerdo quién más. John. Kimberly. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces. 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 Tenemos siempre para poderlo eliminar, siempre tenemos que buscar el múltiplo común que hay entre los dos coeficientes de Y. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para que una me quede negativa? Pues tengo que tener que dar, multiplicar por un número negativo y el otro positivo, ¿listos? Para que una variable me quede negativa, ¿listos? En este caso, pues yo multipliqué, espérenme un segundo. Yo multipliqué la primera función por 3 positivo y la segunda por menos 4, ¿listos? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a sumar, cuando haga la multiplicación, me quede una positiva y uno negativo. Si se dieron cuenta, yo multipliqué todos los términos de la, los términos de la ecuación. Ya multipliqué 3 por 6, por 2X, 3 por 4Y y 3 por 30, ¿listos? Igual lo voy a hacer con el múltiplo de abajo. Entonces, menos 4 por X, menos 4 por Y y menos 4 por 2. ¿Listos, niños? Entonces, así de las multiplicaciones me dan 6X más 12Y igual a 30 y menos 4 menos 12Y igual a 8. ¿Listos? Yo solo hice la multiplicación. Entonces, de esta manera, si se dieron cuenta, ya puedo hacer el ejercicio como comúnmente lo estábamos haciendo. Ya puedo sumar de tal manera que se puede eliminar la variable Y. ¿Listos, claros, dudas? ¿Niños? Sí, señora, todo claro. ¿Profe, usted cuándo va a subir las clases? ¿Señora? Yo soy en los sistemas de ecuaciones para el martes y voy a hacer una actividad chiquita que participemos todos. ¿Listos? Entonces, ya como en este caso ya tengo X y los coeficientes de Y ya son iguales, entonces ya lo podemos hacer como lo veníamos trabajando. Hago la suma de polinomios, ya 6X más menos 4 me da 2X. 12Y más menos 12Y, pues como son el mismo coeficiente y uno es positivo y el otro negativo me da 0. Y pues 30 menos 8 me da 22. ¿Listos? Entonces, ya en este caso, pues ya sumando, sumo los términos, hago la igualdad chiquitica. Les decía, pasar el 22, dejar la X solita, pasando el 2 a dividir al otro lado, por lo tanto me queda que X es igual a 11. ¿Listos? Entonces ya tomamos la primera, acá sí voy a hacer una aclaración. Tomamos la primera función, ¿listos? No es la que multiplicamos, porque si se dan cuenta, creo que cuando multiplicamos, me dio 6X más 12Y igual 30, pero yo estoy cogiendo la inicial, ¿listos? Para poder verificar el punto en Y, ¿listos? Eso es clave, por favor, eso sí toca tenerlo muy en cuenta. ¿Listos? Estos, era muy seguro, tomé la primera, cualquiera de las dos. Estos tomé cuando, acá en este caso como Y es positivo, entonces no hay problema. Entonces, ¿dónde está X? ¿Dónde está X reemplace en 11? Y ya hago la multiplicación, 2 por 11 me da 22, y ya en estos términos, ya cuando tenga eso, ya te queda la igualdad pequeñita, y me queda que el 22 que está sumando al lado izquierdo lo paso al otro lado, al lado derecho, restando, por lo tanto me queda 4Y igual a 10 menos 20. ¿Listos? Ya cuando haga eso, ya hago la suma restada y me queda menos 12, 4Y igual a menos 12, para dejar a Y solita sabemos que tenemos que pasar el otro lado a dividir el 4, y por lo tanto me queda que Y va a ser igual a menos 12, dividido entre 4. Y ya conectado con la división y ya me encuentro el valor de Y. ¿Listos? Pero tienen que tener mucho ojo, siempre van a tomar la primera función o la que multiplican. ¿Listos? La inicial, para poder encontrar el valor de Y. ¿Claro es ahí? Niños. ¿Listos?